Cuñado mira esa germa Nada que ver con esa tía Abandonó a su esposo y a sus hijos Pero es un germón loco No pasa nada, la mala junta lo llevó por mal camino Dice estoy tomando Solo en las cantinas Porque mi esposa Se ha marchado de mi lado Pobre de mis hijitas Llorando están solitas Ellas no tienen la culpa De este mundo tan grato Tan solo yo recuerdo Que me decías que me querían Esas palabras se las llevaron El viento Por eso mis amigos No hay que confiar en las mujeres La mala junta puede destruir Tu hogar Arrepentida volverás Yo te diré que han muerto Para ti Yo te diré que han muerto Para ti Y ahora Y ahora yo en las cantinas Tomando parte de mi vida Y tú en las calles Tú en las calles con la mala junta ¿Qué haces con tu vida? Lo que interesa a mis hijos Pobre de ti Pobre de ti Están tomando Están tomando Solo en las cantinas Porque mi esposa Se ha marchado de mi lado Pobre de mis hijitas Llorando están solitas Ellas no tienen la culpa De este mundo tan grato Tan solo yo recuerdo Que me decías que me querían Esas palabras se las llevaron El viento Por eso mis amigos No hay que confiar en las mujeres La mala junta puede destruir Tu hogar Arrepentida volverás Yo te diré que han muerto Para ti Yo te diré Que han muerto Para ti Triste, triste la paso Con mis hijas Y mis hijos Volverás 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 A repensita volverás Volverás Por los niños Yo te diré Que han muerto Para ti Yo te diré Que han muerto Yo te diré que han muerto para ti Y ahora yo, yo en las cantinas tomando sol Y tú en las calles, en las calles con las malas juntas ¿Qué pasa? Esa maldecida, ¿qué ha pasado con tu cara? ¿Qué te han hecho? ¡Noooo! ¡Pobre de ti! ¡No digan qué van a decir! ¡Noooo! ¡Papas rellenas! ¡Maní, maní, maní, maní! ¡Chicos y barrios caramelos! ¡Cacerita, compras de copas!